24 horas para enseñar a los más pequeños a apreciar lo que son, a valorar lo que los rodea y ser conscientes de que a diferencia de otros niños en el mundo, gozan de todos sus derechos, como derecho a ser cuidados, a ser amados, mimados y a crecer felices en un ambiente sano. Es por esto que el Colegio de la Inmaculada les dedica un segmento especial lleno de juegos, bailes, dinámicas y mucha, muchísima diversión, en donde incluso los profesores se prestaron para dibujar en el rostro de los niños una gran sonrisa y de este modo sellar el recuerdo de un día inigualable en sus memorias, porque como se dice popularmente, la sonrisa de un niño es la pureza de Dios, convertida en gesto. No olvidemos que el amor y comprensión que se le brinda a un pequeño será el mismo que le proporcione a los que lo rodean.